Yo hace un par de... este video es corto, hace un par de días publiqué un video donde alguien había grabado todo, una conversación donde lo iban a despedir. Era un trabajador de ahí del aeropuerto. Pero me voy dando cuenta que ahorita hay una publicación que vi que es este Rodrigo Cerritos. Este vato es un tipo que he visto varios videos. Nunca he terminado de ver un video de él, pero él sale criticando a este gobierno. Y todos los argumentos que dijo este Rodrigo Cerritos en su despido, wow, le pegó una devanada a esa inútil que ha puesto este gobierno de este tlacuache drogadicto. No respondió nada. No le... o sea, le pega... si han visto el video de casi una hora, por cierto, es primera vez que veo un video así tan grande. Este, le pega una devanada a esa... a esa inútil que... y lo están despidiendo porque... porque tapó una cámara. Pero no... no... no dice de que... o sea, vean el video. Es obvio de que este tlacuache drogadicto que eligieron por presidente... Es una basura. Es una basura porque este gobierno... es que... es que nomás vean la banderita negra. Nomás vean la banderita negra que pone... que les pone enfrente... cuando sale a hablar... basura. Eso es anarquía. Eso es... este... esos grupos extremistas que si alguien no comulga con las ideas de ellos... Ahora entiendo por qué es que bastantes mandan información o me mandan información... diciendo que yo publique videos... o que yo hable de cierto... de algo malo que se esté haciendo. Qué lamentable la situación en El Salvador. O sea, que este tlacuache drogadicto que tienen por presidente... Si hay alguien que se ponga a... a criticar lo malo que se está haciendo... Y si trabaja en el gobierno... Si se dan cuenta quién es... Despedido. Bueno, y este tlacuache drogadicto de musulmán... ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí lo que se están... Aquí lo que creo que están caldeando... Son los ánimos... Y ojalá que el pueblo se levante... Se levante y le exija a ese tlacuache drogadicto que tienen por presidente... Que no sea tan basura... Sale condenando nepotismo de unos... Pero se hace el pendejo con los que él comete... Sale denunciando reuniones que otros han hecho con pandilleras... Pero se hace el pendejo con los que él ha puesto en importantes puestos de gobierno. ¿Ok? Si alguien tiene más información... Ok, mándenme. O sea, mándenmela y yo voy a hacer videos. Yo no trabajo con ese gobierno basura que tiene ahorita el gobierno de El Salvador... Y todos aquellos que estamos en redes sociales... No bajemos la guardia. Aquí este no es odio personal contra ese tlacuache drogadicto que tienen por presidente. Aquí es que él se vendió como que iba a ser alguien diferente... Y está haciendo igual o peores cosas que los mismos de siempre. Miren si el otro... El otro transero que se ponía bien a pichinga en el Willy... Que ahora tiene un apartamento de lujo a la par del que quieren meter preso... El Norman Quijano quizás le quiere quitar el apartamento. Miren si ha declarado quién es el que pagó su viaje. Miren ustedes, idiotas que salen a defender a ese tlacuache drogadicto que eligieron por presidente. Ya, ya, miren, relajen la dona. Relajen la dona y no solo tienen insultos. Traten de balbucear algún argumento válido cuando vean nuestras publicaciones. Cuando vean nuestras denuncias en redes sociales. No sean tan imbéciles, hombre. Traten de balbucear algún argumento coherente. No solo se limiten a insultar imbéciles. Pero es como estarle pidiendo peras al olmo. Y como dijo alguien por ahí... Cuando el fanatismo ya tiene... Cangrenado el cerebro... Para esa bola de inútiles ya no hay cura. Y si en mí estuviera... Esas personas que... Condenan robos, transas... O cosas que hacen mal unos políticos... Y se hacen los imbéciles... O se hacen los pendejos con los que... Con los mismos actos que cometen... Sus compañeros de partido... O de movimiento político... Yo a esa gente la buscara... La buscara hasta con lupa... Y yo... O sea, no atentara contra ellos. Todos tenemos derecho a vivir. Simplemente les quitara el derecho a elegir gobernante. Ese tipo de personas le hacen... Le hacen más daño... No solo al pueblo salvadoreño. A cualquier país y a cualquier sociedad. Ese tipo de gente estúpida... Que su fanatismo le ha caracomido el cerebro. Esa gente debería quitársele el privilegio de elegir... Y de elegir o votar... Para elegir a su gobernante.